Soy nacido en Zacatecas y a los ángeles llegué Fui formando un imperio que de nombre lleva de él Le batalló un par de años Y ahora miren donde estamos poco a poco trabajando La neta ya la logré Fue ahí en el río frío donde de niño me crié Dio vuelta la ruleta, tropecé y me levanté Ahí vas a que le plumita Le eché ganas a la vida Yo no me hago de enemigos Más bien son fan confundidos Compaderni, déjase, échese una rola No viejo, te lo agradezco Ándale, alígese, déjase Está bueno, me voy a echar una nomás Ándale, salió a ese Rolinguan de Máster Otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante fui subiendo de nivel Imperios van y vienen Pero aquí sigue de él Y un ángel trae el trono y se sabe depender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente Peldaño a peldaño a la cima fue a llegar Sé que gente no me quiere y que de mí mal han de hablar Pocos amigos sinceros Son muy pocos verdaderos Hoy los cuento con los dedos Mi familia es lo primero A veces me ves trampo y agarro la de tomar Que retumben mis canciones pa' recordar a mi apá Que venga Lenín Ramírez Regulo y también Ulises Y que se oigan las guitarras Que me toca festejar La vida te da vueltas Un día vienes un día vas Un día tienes amigos Otro día jamás están Aprendí de negocios en la mesa del billar Son las mismas acciones las que un día llegan a hablar Las metas que propuse son las metas que logré Como un buen negociante Fui subiendo de nivel Imperios van y vienen Pero aquí sigue de él Y un ángel trae el trono y se sabe defender Yo soy ese de la gorra 27 Por si están con el pendiente Gracias por ver la gente Gracias.